Traemos otro tema en la previa del inicio del torneo y es el debut del Palomo Rodríguez, un hombre que pues tiene corazón aurinegro porque cerró su carrera con el Real España de una forma brillante en el fútbol hondureño, jugando en un muy buen nivel, siendo un referente, ganándose el cariño de la gente y pues ahora le inicia una nueva etapa. Como entrenador tiene poca experiencia, pero yo creo que el compromiso se le nota ya desde sus primeras declaraciones. Exactamente de acuerdo, José. El compromiso del Palomo Rodríguez creo que no estaba en duda. Es un técnico que en su etapa como jugador en Honduras dio mucho por este club, dio mucho por esta camiseta y desde sus tiempos de jugador creo que se podría notar, José, que era uno de esos que tenía actitud para al momento de retirarse poder ser técnico. Creo que lo ha comprobado, creo que el Real España le ha dado la confianza, ojalá que le den la confianza a lo largo de todo este tiempo, especialmente con las competencias que tendrán que enfrentar, José, con una plantilla que ha sumado jugadores, pero por ejemplo no en comparación como lo han hecho tal vez el Olimpia y a menor escala el Motagua. Creo que el Palomo Rodríguez, una de las cualidades que tiene como técnico es poder motivar a los jugadores, lo hacía como como futbolista y creo que les podrá transmitir a los jugadores de Real España ese sentimiento. Que en campeonatos pasados, José, tal vez les ha faltado un poco ese amor por el club, ese amor por la camiseta.